Este 21 de abril estarán abiertas las convocatorias para los jóvenes entre los 18 y 21 años que quieran prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea de Colombia. En este momento se encuentran abiertas las inscripciones para jóvenes que no han prestado servicio militar y que deseen definir la situación militar con su fuerza aérea como integrantes del segundo continente del 2023. Esta semana estoy acá en Valladolidupar invitando a los jóvenes del Departamento de Cesar para que definan la situación militar con su fuerza aérea. El próximo viernes 21 de abril a partir de las 7.30 de la mañana en el Archivo Departamental de Cesar tenemos una jornada de examen de actitud psicofísica totalmente gratis para estos jóvenes que deseen presentarse a definir la situación militar con su fuerza aérea colombiana. De aprobar esta jornada de examen de actitud psicofísica el viernes 21 al siguiente día, sábado 22 de abril, arrancamos con los jóvenes del servicio militar. Entre los requisitos tener entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, acreditar nacionalidad colombiana, tener como mínimo sexto grado de bachillerato y pues el requisito más importante, tener esa vocación de servicio, esas ganas de hacer parte de su fuerza aérea colombiana. Este viernes 21 de abril, 7.30 de la mañana, Archivo Departamental de Cesar, detrás de la Gobernación en el Barrio Obrero, vamos a estar realizando la jornada de examen de actitud psicofísica totalmente gratis y vamos a estar realizando una charla referente a las distintas convocatorias en modalidad regular, tecnólogo que tiene apertura de su fuerza aérea. El joven que esté interesado nos puede escribir vía WhatsApp para agendar la cita con el comité médico al 317-365-6019 o de igual forma consultar la página www.incorporacion.mil.co. Recuerda un teléfono de incorporación 317-365-6019. Dentro de los beneficios que los jóvenes van a recibir, inicialmente la unificación equivalente a un 35% de un salario mínimo legal vigente, los jóvenes que no son bachilleros vamos a orientar las herramientas para que valguen el bachillerato, los jóvenes tanto en modalidad de 12 meses y 18 meses se van a capacitar en la parte de seguridad aeroportuaria, realizando cursos de guía canino, operador de medios electrónicos, bombero aeronáutico, escolta militar y demás capacitaciones enfocadas a seguridad aeroportuaria. Entonces pues es una cordial invitación para los jóvenes del departamento de Cesar para que ingresen a su fuerza aérea colombiana. 803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.